Esta historia está basada en hechos reales. Presión Kent, Seattle, Washington, julio del 97. Llegué aquí por hacerles daño a mis hijos. ¿Qué les hiciste? Dilo. Los quemaba con cigarrillos y los penetraba con objetos. Una vez más trataremos el tema de lo que todo el mundo está hablando desde hace días. El caso de Mary Kay Leto. Penelope Ann Miller. Las líneas telefónicas están saturadas. Damas y caballeros, vamos con la línea 1. Señora Force, bienvenida. Señora Force, ¿qué opina de esta historia? La historia de Mary Kay Leto. Bueno, esa obsesión que tiene le ha costado el empleo. Con Rina Owen. Su matrimonio, su simple. Yo no llamo desde su autor. Janet Leigh Green. Chris Bumpton. Julie Caller. Gary Hudson. Lori Hallier. Greg Spottiswood. Phillip Akin. Con la presentación de Omar Anguiano como Billy. A cualquier chico le fascinaría esto. Y Mercedes Ruh. ¿Te gustaría que fuera tu hijo? Tiene varios hijos y de pronto aparece otro chico y lo hace su amante. Eso es algo que hay en realidad. Dice lo que se siente de que sea capaz de cuidarlo. Es el turno de Steve que está en la línea 3. Steve, entiendo que tú ya tienes hijos, ¿cierto? Sí, tengo tres niños y una niña. Y lo principal para quienes tienen hijos es dedicarse a cuidarlos. Y esa maestra, si ya tenía tres o cuatro, debió pensarlo mejor. Alguien tiene que cuidar a ese pequeño y no creo que un chico de 13. Una maestra debe dedicarse a guiar a... Sobre la maestra Mary Kay le tornó... Como maestra creo que es absolutamente imperdonable. Simplemente no puedo creer que haya tenido un romance y tuviera dos hijos con un adolescente menor de edad. Y sería una hipócrita si insistiera en que a sus hijos no le importan. Cuéntamelo como una historia. Nadie la ha entendido. Haz que la entienda. El 10 de octubre del 95. ¿Qué pasó? Fallecí ese día. Normandy Park, Washington. Octubre 10 del 95. ¡Jabibé! ¿Hola? Hola, abuela. Escúchame a tu mamá. Seguro. Mamá, es para ti. Mamá, es la abuela. ¡Jabibé! ¿Hola? Hola, Mary. Siento ser yo quien tenga que decirte esto. Tu padre está gravemente enfermo. El doctor le acaba de diagnosticar un cáncer de próstata y neta avanzada. Tiene una esperanza de vida de tres meses a dos años cuando rulla. ¿Qué? Mi padre está muy enfermo de cáncer. ¿Se puede vivir mucho con eso? Le han dado de tres meses a dos años. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer por él, eh? Hay ruidos de llaves que se acercan. El ruido de las llaves. ¿Y cómo te sientes diciendo eso? Solo siento esa ausencia común de... ...una parte de mí... ...que se ha ido ya... ...y no regresará jamás. Es pedófila confesa, Charles. Pediremos la sentencia máxima. Era mi vecina. La conozco. Era buena madre y una gran maestra. Los padres de familia peleaban por los lugares en su clase. Y tuvo sexo varios meses con un chico menor saliendo embarazada. Quiere que le ayudemos. Mary no considera haber cometido un error. Bueno, no en su condición actual, pero creo que sí logramos que acepte medicarse. Se rehúsa a participar en un programa de abuso sexual. Sé que lo hará si logro que se someta a la medicina. Con todo respeto, doctora Newhall. Si no acepta que cometió un crimen, no la apoyaré. Oiga, creo que Mary es bipolar. Es una forma de patología psicosocial. Si consigo que acepte la medicina, no habría altibajos tan extremos en su ánimo. Aflorarían sus motivos y avanzaría en su... Claro, la cárcel no le servirá. Demosle el apoyo que requieren. Es lo que queremos, que admita su error y que mejore, ¿no? Susan, no querrás crucificarla. No, 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 no. Gracias. Eso es. Ya estoy aquí contigo. Calma, cariño. Calma, mi amor. Ven. Eso. ¿Le tornó? Vamos, eran niños o niñas. Violó a un niño. No fue violación. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a tu víctima? Él no es mi víctima. Él es tu víctima. Ya les dijiste a tus hijos que mami es una abusadora de infantes. Y que puede abusar de ellos. Oh, lo lamento. ¿No te mencionaron que debes hacerlo, Mary? Solo un alumno con esa piel de bebé que tiene. Bienvenida al programa, Mary Poppins. No pienso volver ahí. No pienso volver ahí. Es verdad que tengo que decirle a mis hijos que soy abusadora de infantes. ¿Y que puedo abusar de ellos? Yo no abusé de ningún infante. No abusé de ningún infante. Lo hiciste según la ley. Sin importar cómo se vea, sin importar cómo suene eso, Billy tiene 13 años y a la ley le da igual si estuvo de acuerdo. De acuerdo. Si descubriera una patología en mí, ¿quedaría libre de ese grupo? No, lamento eso. Lo reconociste. Y aún si quedas en libertad, seguirás en ese grupo por tres años. Declararme culpable nunca. Esas mujeres hicieron daño a sus hijos, a sus hijas de cinco años. Yo lo sé. Yo no soy así, diablos. Yo lo sé. Están diciéndome que no podré tener el derecho de ser madre de nuevo. Sí, sí, tranquila. Respira. Al oír que tu padre tenía cáncer... No quiero hablar más de esto. De acuerdo. Papá se estaba yendo. Sufrí un aborto y mi matrimonio era un desastre. Era demasiado al mismo tiempo. Escuela Primaria Shortwood, octubre del 95. Hola. Buenos días. Usen el punto que deseen y traten de imitarlo lo mejor que puedan. Traten de ver lo que el artista se imaginaba cuando estaba dedicado a pintar el original. Billy, deja de molestar ya. ¿Por qué se viste así para dar clase? ¿De qué hablas? Es muy hermosa. Use algo que enseñe a su cuerpo. Qué simpático. Concéntrate en tu trabajo, por favor. Ya está. Te quedó muy lindo. Chicos, ¿alguien reconoce quién fue el artista original? George O'Keefe. Muy bien, Christine. Tiene doble sentido. Billy, irás a ver al señor George en este instante. Vamos. Anda. Chicos, por favor, terminen sus pinturas. Ahora vuelvo. Qué bueno que se lo llevan. Ay, sí. No sé dónde compra su ropa. ¿Qué tiene de malo mi ropa? Bueno, para empezar, el color. Oiga, lo siento, disculpe. Es que no cambiarás nunca, Billy. ¿Cuándo entenderás que tienes problemas? Su ropa no es tan fea. Vamos a que veas al director. ¿Algo le pasa? Por Dios. mi padre tiene cáncer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si Jesús me ama, si Jesús me ama, si Jesús me ama, si Jesús me ama, a la Biblia hay de amar yo. No. Descansa. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Buda, ¿nos vas a dar de tu pastel? Sí, pues puede. No podría alcanzarla, hermano. Siempre consigues a la que quieres. Muy bien, se puso la fiesta. Eso se de aquí. ¿Quién hizo eso? Encendí un cigarrillo y se me cayó el fósforo. Y yo... ¿Y qué? Habla. No me detenga, oficial. Mamá me golpeará. ¿Tú lo informas? Sí, descuida. Buda, ya es tarde y no has estudiado. ¿Hablo en serio? Ajá. Desde que supe del cáncer de mi padre, he tenido problemas para concentrarme. Creo que puede ser algo problemático. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, Henry, siéntate ya. James, devuelve el espalón. Estamos por llegar. Sí. Oye. Sí. Sí. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Otra vez caminando. Llegaremos hasta el río. Por Dios. ¿Hasta allá? Sí, mira. Ese parece buen lugar, ¿no? ¿A dónde llegará el camino? Creo que aquí adelante termina. No, no éste. El nuestro. ¿Qué está haciendo aquí? Debería preguntártelo yo. Jamás voy a dormir a esta hora. Sí, tampoco yo. Mi padre es un hombre brillante y sabio. Con un gran corazón. Y va a ser presidente. ¿De qué? De esta nación, tontuelo. ¿En serio? Estuvo en el Congreso. Creo que saqué su carácter. ¡Pasa saludable, presidente! Gracias, gracias, señores. En prisión. Puso a un hombre en coma, con sus propias manos. No sé nada de él. Salvo que pelea. Creo que saqué su carácter. Billy, debes ir a dormir. Anda, ve a tu tienda. Tiene un par de ojos encantadores. ¿Lo dices en serio? Él veía dentro de mí. Entendía todos mis pensamientos y lo que sentía. Creo que él comprendía todo en la vida, como yo. Háblame más sobre tu padre. ¿Querías ser presidente? Durante el 72. Eso fue... Nixon y MacGovern. Y George Wallace. Por el Partido Americano Independiente. Cuando hirieron a George, mi padre lo sintió. Saco más de un millón de votos. Trabajé en todas sus campañas. Condado Orange, California. Septiembre del 72. Pienso que está bien que Nixon vaya a Chile. Solo espero que no vuelva. ¿Cómo calificaría su reunión de esta tarde? Pues... No me fue tan mal que yo para ser católico frente a tantas judías. Era ayuda más principalmente, creo. Gracias. Gracias. Mira, mira, la traviesa poniendo el codo en la mesa. Eso. Bien, terminé. ¿Vino la piedad? ¿Por qué se le llama así? Porque huele a pies. ¡Pies, pies, 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 pies! Eso es, repaso de China Roja. El viaje de Nixon es una de las grandes traiciones de la historia. Enviar soldados a Vietnam para que los asiáticos los asesinen es... Es una profunda hipocresía. El hombre es muy extraño por la forma en que hace sus excepciones. Confiemos en una moral superior. Los comunistas no creen en Dios. ¡Chist! ¡Racista Schmitz! 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 ¡El Partido Independiente es una organización racista que no tiene respeto por las diferencias culturales ni por las religiosas! Mi niña, si sabes cuidarla. Mi padre siempre fue el hombre de mi vida. Nunca lo superaba nadie. Ni tu esposo. ¿Jamás? Nunca, jamás. No, nunca se atrevió. Nadie estaba al nivel de mi padre. Hasta Billy. Esa maestra será mía. ¿Y también por tus dudas? Si solo aguardas y no temes. Amigo, no te faltan damas. Estoy seguro que no diría que no. Siempre puse. Sí, amigo, pero es una maestra. Te apuesto 20. Hecho. Sí. Genial. Será mía. Seattle, Washington. Agosto del 97. Es muy especial. Billy Folow, el terrible, está conmigo. El joven amante de la bella Mary Kay le tornó la fantasía erótica de cualquier chico de sexto de primaria. Hola, amigo. Hola. Billy, cuéntanos, ¿cómo huele? ¿Lo hicieron en casa? ¿La subiste sobre el escrito? Sí, una vez, amigo. No había gente cerca. Fantástico. Él dice lo que los demás quieren oír. Compone las cosas. Es un artista. Tienen que entender que Billy es diferente. Desde segundos había que ir a un prodigio. Su único problema es que no se concentra. Bien, por favor, saquen sus proyectos en el 95. Muy bien. Bien, felices tiempos a todos. Dios, que la pasen muy bien. Los veré pronto. Sí, estaríamos acompañados. Adiós. Nos vamos al centro. Adiós. ¿No tienes proyecto? Billy, ¿dónde estás? En lo oscuro. Como en segundo grado. ¿Saldrás de esta oscuridad también? ¿Tiene piano en casa? Sí. ¿Puedo ir a practicar si me invita? ¡Hagámoslo aquí! Sin proyecto científico no tendrás calificación. Solo termina con esto. Es tan importante. Y te sobra el potencial. Eso lo tengo claro. Aprende a completar las cosas. Ya te causaba atracción en este punto. ¡Vamos! ¿Tiene lápiz labial? Sí. Gracias. Usar lápiz labial aquí está prohibido. ¿Puedo quedarme con algo? No, creo que entonces era más una atracción hacia un talentoso estudiante. Era mi orgullo poder ayudarlo. Gracias. ¿No era el hombre de tu vida entonces? ¿Está reprendiéndome? No. Por supuesto que no. Hablemos de tus años escolares. ¿A qué clase de escuelas fuiste? Bueno. Estuve en... más de nueve escuelas en doce años. Están listos para empezar. Todas católicas. Corona del Mar, California. Enero del 71. Gracias a Dios por darnos el comercio. No había continuidad en la escuela, ni con los amigos. Todo lo era la familia. No había más. Amén. Amén. Vamos a cambiarlos de escuela en cada grado escolar. ¿Por qué? Acerque el plato. ¿Por qué, madre? Hija, nosotros sabemos lo que es mejor para ustedes. ¿Por qué queremos evitar los embarazos con educación sexual? Desde que se implementó la educación sexual... Por eso nos transfieren. Comenzamos a perder fuerza de trabajo. Darán educación sexual en la escuela. El problema que debemos atender no son los nacimientos, sino las enfermedades que nos flagelan y que nuestros gobiernos prefieren evitar implementando educación sexual en nuestras escuelas. Eso tiene que acabar. No fue gran gozo. Solo un par de niños explorando. Después dije que no y ahí acabó. ¿Después de cuánto? No lo sé. Tal vez... Ocho, nueve meses. No logró afectarme. ¿Le dijiste a tus padres? No, ¿estás loca? ¿Le dijiste a alguien? No. Mary, debo saber algo. ¿Inventaste esto para salvarte? ¿Cómo se atreve? Ella no puede entrar. Si lo digo yo, podrá. No tengo que hablar aquí. Es cierto. Tú me pagas. Puedes hablar o no hacerlo, como tú lo decidas. Sí. Nadie quiere comprender lo que aquí realmente importa. ¿Y qué es? Bien y yo nos amamos. Tenemos todo en común. No tiene edad ni yo tampoco. Dios nos puso aquí por una razón. Y nunca nos podrá separar. ¿Acostumbras verte como un ángel rebelde o algo así? Le pago y puedo despedirla. De acuerdo, sí entiendo. Déjame hacerte una pregunta necesaria. ¿Tú solo disfrutas del sexo cuando es ilícito? Escuela Primaria Showwood, abril del 96. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tan bueno será? Billy, la pregunta debe ser otra. Te debes preguntar si hay amor. Si estás enamorado, será... Será lindo. Dulce y natural. ¿Una mujer puede enamorarse de un hombre menor? ¿De qué hablas? Siente dulzura y cariño hacia mí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué siento que conozco cada detalle de usted? Tuve una corazonada extraña. Sentí que estarás en mi vida por mucho tiempo. Tal vez te cases con mi hija. ¿Le agrada correr? Sí, lo hacía. ¿Como yo? ¿Sí? ¿Jugamos carreras? Oh, no. No, en este momento. Oh, no. Vamos. ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¡Ah! Gracias. Oh, mi pequeña, mi comadre, oh, mayores, aquí estoy, oh, ya, ya, mi vida. Se terminó el tiempo. Bien. Qué linda. Lo siento, Mary. No te preocupes, la verás pronto. La niña está bien, Mary. Muy bien, es hora de tu baño, chiquitina. Oh. No te preocupes. No te preocupes desesperadamente. No puedo esperar para estar contigo, con todo mi corazón, Mary. ¿Con qué derecho moral pueden separarme de mi pequeña? De mis hijos. Lo siento, no debe abrazarla. La mujer es superior. Corona del Mar, California, mayo del 80. La igualdad de derechos sería disminuirla al ponerla al nivel del hombre. Mi esposa opina así. La señora Smith responde al debate feminista. Estoy en contra de todo lo que ha dicho. La mujer debe usar su feminidad y jamás negarla. ¿Usted cree que la mayoría de las mujeres piensan así? ¿Qué interesa? Pues se equivoca. Ya se sabe que la manipulación a través del erotismo... ¿Ella era una persona tan poco emocional? ¿Está encendida siempre? Solo ignórala. Ella considera debilidades a las emociones. ¿Cómo reaccionó cuando murió tu hermano menor? Corona del Mar, California, agosto del 73. Mis hermanos y yo jugábamos en la piscina. De pronto escuché a mi madre gritar. Él lo encontró flotando boca abajo. Creo que asumí que fue culpa mía. Pero mi padre me ayudó diciendo que no fue mi culpa. A los 19 años, mi padre me hizo representante de la Fundación Reagan en Los Ángeles. Asistía a recepciones privadas como muy pocas personas a mi edad. Llevaba una vida maravillosa. Entonces decidí que cambiaría mi falsa escuela por la Universidad de Maryland. Al fin entendí que... Que era lo que quería. Y a dónde dirigirme. Washington D.C. Aquí voy. Me embaracé de Steve le tornó y lo arruiné. Pero no amo a Steve. Entonces, ¿cómo acabaste? Corona del Mar, California, marzo del 83. Por Dios, no. Lo puede dar en adopción. Tendré a este bebé y entonces haré el intento de entenderme con Steve. No habrá bebés esperando afuera de tu boda. Padre. No. Mary. Asumimos nuestros actos en esta familia. Dejé de insistir. Lo tomé como mi camino. Había sacrificado la clase de matrimonio que habría deseado, pero... Intenté hacerlo nulo, pero es más duro de lo que se cree. Steve se consiguió una novia y... Yo... Acostumbraba a dormir en el sillón. ¿No tenías objeción? ¿Tú estabas de acuerdo? El sillón estaba bien. Hablo de su novia. No. Estaba emocionalmente separada del matrimonio. Hacía tiempo... Que él no me pedía sexo casi nunca. ¿Y Billy? Escuela Primaria Shortwood, mayo del 96. Tu ayuda será valiosa para el anuario. Cuente con ella. Bien, ¿qué dice de esto? Ah, es precioso. Es linda. Adiós. Estoy enamorado de una mujer. ¿La conozco? Sí. ¿La conozco? ¿Sabe ella que la amas? Eso creo. ¿Está con otra persona? No es feliz con él. ¿Y ella te ama? Tú dímelo. Me inspira naturalidad, dulzura y cariño. No debí decir lo que dije enseguida. Para ella es posible cruzar fronteras. Sabía que crecería pronto, que me traería problemas. ¿Aguardarías por ella suficiente tiempo? Adiós. Adiós, con permiso. Adiós, Billy. Adiós. Este muchacho está muy enamorado de ti. No seas tonta, Jane. Adiós. Tus libras. Gracias. ¿Sí? ¿Escuchaste? Sí. Esperaré lo necesario. ¿Está listo? Sí, ya terminé. Te lo agradezco. ¿Todo en orden? Sí. Maestra, le tornó. Ya es hora. Estamos terminando el anuario. Es muy importante. Lo siento, ya son las seis. Tendré que llevarme esto a casa. ¿Quién quiere ayudarme a terminarlo el fin de semana? Yo iré. Gracias, Billy. Cuando ella se desvanece, aparece Lucifer. Ella no tiene completas las alas. Le falta una. El pequeño Cubit, el guerrero. debe pelear una guerra para recuperarla y devolver al cielo su estado de paz. ¿Él mantiene con fe y esperanza su devoción? Sí. Él la necesita. Y ella él. aquí te hace falta algo. ¿Qué? Falta tu ala. Eres linda cuando estás feliz. Me harás falta este verano. Toma la clase conmigo. No, es para ti. Lo que yo quisiera es dibujarte a ti. Ok, no quiero que me hables así. ¿Por qué? Nadie nos escucha. No quiero ver a un sujeto desnudo y mucho menos dibujar su pene. Solo tienes que dibujar el cuerpo. Será divertido. Inscríbete. No te arrepentirás. Pasaremos ahora de la interpretación personal a la objetiva. Por favor, haz algo atrevido una vez. Te baila. Espérame. Raymond, pose al desnudo. Quiero que esta vez se valgan de trazos largos, firmes y continuos. ¿Podré dibujarte la próxima semana? No uses eso. Haz esto. Así. Trata de que se quede en la boca. Así se ve mucho mejor. Tu objetivo con esto es seducirme, ¿verdad? ¿No tendré mi beso entonces? ¿Qué pasaría si insistiera y te besara ahora? Me preocupa lo que estamos haciendo. Hola. Hola. Su hermana me dijo dónde encontrarla y... lo siento, pero quería hablarle. Es bienvenido aquí, señor Duffy. Gracias. Ambos sabemos bien que Mary hizo mal, pero... ¿cree que merece siete años y medio de su vida por eso? ¿Sería usted capaz de declarar que debería salir en libertad? Entonces ya no estarías conmigo. Ella nunca dijo que lamentara lo que le ha hecho a mi familia. No, yo... sé que no, pero... necesita su ayuda. Nunca dijo que lo lamentara. Éramos amigos. Siempre unidos. El sexo no era lo importante. Si nos hubiera visto juntos, lo sabría. ¿Qué estabas esperando o temiendo que pasara si él te besaba? Cree que podríamos aguardar... y ser fuertes. Seattle, Washington. Junio del 96. ¡Buda! 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 Sal enseguida. ¿Qué fue eso? ¿No es casada? No fue nada. Promete que no lo dirás. Mamá podría... ¡Hola, Mary! ¡Hola! ¿Buda aprovecha sus clases? Está avanzando mucho. ¿Necesita ayuda? Ya lo tengo. Gracias, hijo. Mamá, me iré a quedar en la noche... en casa de Steven. No abusemos de la maestra Lethor, ¿no? Y su paciencia. Está bien, ¿está de acuerdo? Seguro. Steven lo está invitando. Irás al cielo, Mary. Gracias. ¿Llamaste o no a la compañía telefónica? Sí, desde luego que les llamé. ¿Y qué fue lo que arreglaste? Les dije que no tengo con qué pagar. Lo que es un hecho, ¿comprendes? El dinero no viene del cielo. ¿Eso dijiste? Sí, que estamos en quiebra. Se acabó. ¿No entiendes? ¿No querrán venir jamás? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué hiciste una cosa tan torpe? Querías la extensión. No me hables así, ¿quieres? Tienes que pagarla. Esto fue idea tuya. ¿Quieres bajar la voz? ¿Quieres tratar de calcular que te fuertes gritarás? ¿No es cierto? No estoy luciendo. ¡Ya me tienes harto! ¡Esto no está ocurriendo! Venga. Tú eres el que tiene un romance. Sí, por culpa tuya. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Sí, por culpa tuya! ¡Quieto! ¡Quieto! Te recordaré que tú deberías limpiar mi casa. ¡Paz! ¡Deberías dormir pormigo! ¡Paz! ¡Paz! ¡Déjame! ¡Paz! ¡Paz! ¡Déjame! Hola. Ese es mi favorito. Lo sé. Ven. Salgamos. ¿Cuándo crees que moramos? No tengo idea. Mi abuela vivió hasta los 102 años. Tal vez yo los alcance, los 102. Entonces moriré a los 81. Oh, Billy. No podría pasar un solo día sin ti. lógic. No puede pasarme. ¡Oh! No, no... No. 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 Ambulancia y unidad aérea para localizar a un presunto criminal que se encuentra supuestamente oculto en el campus. Disculpe, señora. ¿Quiere bajar un momento? Unidad aérea y ambulancia camino. Se notifica a arribo de emergencia hospital. ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Un amigo? La víctima responde al nombre de Frank Simon, 19 años, estudiante. ¿Qué edad tiene él? 18. ¿Qué edad tienes? 13. Un momento. Gracias. Hola, Mary. Tuve una pelea con mi esposo y me... me salí de casa. Billy me acompaña y... ¿Qué es de ti? Mi maestra. Solo dimos vueltas. No sabía dónde ir. Él se durmió en el asiento de atrás y... yo me detuve y un oficial vino y... ¿Puede hablar con él ahora? Seguro. Mary le tornó, es nuestra amiga. Ha tomado en sus manos la educación de mi hijo. El presunto atacante ha sido sometido. ¿Reportamos esto? Deberíamos poder tener una linda casa y hacer poesía juntos y tener bebés. Adiós. Dios. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? Ven aquí. Ven, ven. Te aguarda, Billy, no. Están durmiendo. Billy, vas a respirar. Ven. No, no. Billy, por favor. Ven. Ya no puedo aguantar más. No, no. Vamos. No, no es eso. Quiero tenerte. Por favor. Por favor, detente. ¿Por qué te asustas? No puedo ser. No. ¿No temes salir embarazada? No, Billy. No es eso. Es que no puedo tener más hijos. Eres tú que no comprendes. ¿Crees que no lo he hecho antes? Vamos. Es natural. Billy, no me obligó. Yo pensaba todavía que nada iba a pasar. ¿Y qué sucedió? Necesitaba la relación. También él. Te amo. Mary, ¿estás de acuerdo en que como adulto tenías el control? No. Billy me acosaba como hombre que acosa a una mujer. Tenía una necesidad sexual instintiva. Y yo accedí a sus necesidades. Escuela Primaria Short, septiembre del 96. Seguro que sí. Espero que tú también. Adiós. Hola, Fanny. Billy, ¿qué haces aquí? Esta ya no es tu escuela. ¿Qué haces? Puedo estar donde quiera y quiero estar contigo. Tienes que ir a secundaria y dejarte acosarme aquí. Yo debo salir de mi matrimonio. El matrimonio correctamente. Y tú experimentar tu juventud teniendo amigas de tu edad y aprendizaje. Entiende. El recreo ya acabó. Mary, ¿todo está bien? Sí. ¿Qué está ocurriendo? Nada. Tendrás problemas por él. Tú no entiendes. Creo que tienes que hacer algo respecto a Billy, amiga. Es un chico tan talentoso que quiero apoyarlo. No quiero abandonarlo. Su suerte como a cualquiera. Solo cuídate mucho, ¿quieres? Está bien. Tengo clase. Mamá. Mamá. ¿Estás embarazada? ¿Vos está allá? Rayos, ¿cómo que estás embarazada? Creí que no podías embarazarte. Eso creía yo. Es por eso que esto es más que un milagro. Pariré a tu bebé. ¿Por qué no abortas? ¿Qué dices? Es nuestro hijo. Mary. 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 No. Estaremos siempre unidos en esta criatura. No tomaré eso. Por Dios santo, Mary. Tu única salida es apelar a una patología. Lo reconociste. Fue tu recomendación, ¿no? La parte acusadora tiene declaraciones de Billy y pruebas de que tuvo un hijo con su ADN. ¿Y quieres parecer inocente? Mary. Escucha, tómalo como una prueba. Es solo eso. A ver cómo te sientes. Mostrará buena fe ante la corte. Que admites tu problema y tratas de arreglarlo. Pero no soy bipolar. Es por tu libertad provisional. Para que veas a tus hijos. Y si veo a mis hijos, tendré que decirles que soy una agresora sexual. Gracias a que me declaré culpable. Te voy a sacar de esto. Y esta es la única forma. Ahora quiero que ofrezcas una disculpa por escrito. ¿Por qué me iba a disculpar? Tuve relaciones de nuevo con Steve para disimular. ¿Y dio resultado? ¿No? Solo unos días. ¿Mary? Norman DePark, Washington. Enero del 97. Mami, ¿qué pasó? ¿Querías que creyera que ese niño era mío? No. ¿Quieren saber lo que mamá hizo con Billy? Justo aquí en la casa de acuerdo con su diario. ¿Acaso pensabas que no me iba a dar cuenta? ¡Cretina! ¡Eso es lo que te mereces! ¡Ya deja a mi madre! ¡Mami! Mamá, ¿estás bien? Necesitamos ayuda, por favor. Si vuelves a verla, llamaré a la policía. Y lo sabrá tu madre. No me asustas. ¡Es mi esposa! ¡Boda! ¡Es para ti! ¡Es mía! ¡Para siempre! ¿Entendiste? ¡No estoy seguro! ¡Boda! ¡No discutas! ¡Piensa en lo que te dije, Bajo! Tu maestra te llamó. Dijo que está en el hospital. ¡Rayos! Hospital General Seattle, enero del 97. Mi coxis se rompió. Pero el bebé está bien. Doctor Olivo, tiene una llamada por la línea 1. Hay algo que debes prometerme, Billy. No importa cuánto te interroguen, no les digas nada sobre esto. Ni un beso debe mencionarse. Descuida. Mi espíritu te acompaña. La cruz somos nosotros. Y la sangre que hemos creado, el bebé. El corazón es el matrimonio. Las espinas son las flores eternas. Y la luz nos espera en el cielo. Mi brillante muchacho. Una maestra, embarazada por un joven de 13 años. Se solicitan elementos en la línea costera. Dado que el oleaje prevalece, se recomiendan trabajos de prevención. Estación de policía del condado King. Febrero del 97. No tardaremos, lo prometo. ¿Quieres agua en una sola? ¿Seguro? ¿Se requiere el apoyo del departamento de bomberos? Sí. ¿Qué relación tienes con la maestra Letornó, Billy? Descuida, no tendrás problemas. Dirías que es una relación amorosa. Lo sabemos ya, Billy, tenemos pruebas. ¿De qué? Mantienen un romance o no. ¿Han ido más lejos que eso? No entiendo. Tuvieron sexo. Se acabó, Billy. Lo digas o no. Solo contesta esto. ¿Tuviste sexo con Mary Letornó? Sí. Hola. Señor director. ¿Puede venir? ¿Quiere verme? Mary Kay Letornó. Sí. Detective Lynn Caitlin de la policía. Queda detenida por abuso de infante. Camine. Tengo hijos en casa. Debo irme. Llamará por teléfono. ¿Podría venir a trabajar mañana? No lo creo. Tengo información de que mantuvo relaciones sexuales con Billy Forlow. Y de que es de él su embarazo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuántas veces tuviste sexo con Mary Letornó? Tan solo responda. ¿Qué fue lo que le dijo? Cinco, seis. ¿Cuándo fue la última vez? La noche del viernes. Entiendo que hay documentos en poder de su esposo implicándola en un romance con Billy. ¿Es suyo el hijo que espera? Eso creo. ¿Y cuándo comenzaron? En el verano. Yo insistía, ella me rechazó, pero al final lo hicimos. ¿Qué hicieron? Pues lo que hacen los amantes. Tener sexo. Oye, ¿cómo que tener sexo? Un niño de 13 años, papá. ¿Qué le ocurre? ¿Sabes lo que es eso? Es maestra. Debe darles protección, no corromperlos. ¿Cómo pudo hacerlo con un estudiante? El pene entrando en la vagina. Sí, hicimos eso. Mi hijo mayor está por entrar a la escuela. Debo suponer que será corrompido por su maestra. Necesito cuidar de eso. ¿Con cuántos niños lo hizo? Es su maldita costumbre. No, no, no. Billy es diferente. Es especial. Lo llevaba, lo llevaba a clases de pintura. y nos... nos fuimos acercando. ¿Cómo te sientes? Nervioso. ¿Quiere dar por escrito una declaración? Quiero hacer lo correcto. Quiero hacer lo correcto para Billy. Somos almas gemelas. ¿Almas gemelas? Yo no le diré que es lo correcto. Es posible que use su declaración en su contra. Necesito un abogado. Es lo que dicen, Buda. Abuso. ¿Acusan a tu maestra de abuso? ¿Abusaba de ti? Dime. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo abusó de ti? ¿Cómo abusó? ¿Qué fue lo que hicieron? Dime. Dime. ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Dime, Buda. Dime. Dime. No. Mary Catherine le tornó. Hay cargos de abuso de infante en su contra que deberá enfrentar en agosto del presente. No mantendrá contacto ni con la víctima ni con su familia. Sin supervisión, no mantendrá contacto con menores, incluyendo a sus cuatro hijos. Mis hijos no tienen que ver con esto. No tiene autorizado residir con ningún niño ni con sus hijos. Esto no es posible. ¿Cree que debemos encerrarla? No, señoría. Cooper hará. Ven acá, querido. Quiero que sepan que amo a Billy y que él me ama. Hice ciertas cosas consideradas malas. No espere, quédese. No puedo estar sola con ellos. Quiero a ese cerdo muerto. Él tuvo que haberla delatado. ¡Pretino! Y la corte me llama niño. ¡Soy más hombre que ese desgraciado puerco! Buda. ¡No tienen derecho! Si quieren un culpable, ¡que venga por mí! ¡Ella no hizo nada! ¡Quisiera suicidarme! ¡Ya! ¡No digas eso! Tranquilo. Las cosas saldrán bien. Dios se encargará de cuidarlos. Calma, muchacho. Calma. Ya no tenemos pies. Más. ¿Saula? Señora. Seguro. ¿Cuándo? Estaré ahí. Adiós. Tengo una inquietud, Mary. ¿Por qué? No lo sé. Tan solo pasó. Quisiera entenderlo. Tú me defraudaste. Y te lo digo de... madre a madre. Tienes hijos. Y me comprendes. Yo puse a mi hijo a tu cuidado. Debiste tratarlo como si fuera tuyo. Te equivocaste. ¡Conmigo! No sabes lo que le hiciste a mi familia. Mary, yo no llamé a la policía. No te creo. No. No fui yo. Fue mi primo. Voy a la camioneta a dormir. No me permiten recibir con mis hijos, Steve. Mamá. Si pudieras volver al momento antes de que todo se complicó con Billy, ¿cambiarías algo? ¿Harías algo diferente? Yo habría muerto de no haber estado con él. ¿De qué les hubiera servido a mis hijos? Les hacía falta. Yo sé lo que es la falta de un padre. Mi padre estuvo mucho tiempo ausente. Corona del Mar, California, marzo del 82. Padezca por la falta de un padre. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no tenga otros hijos. Ahora de 30 años se negó a hacer declaración. La madre de Dios a través de papá cambió mi destino y tomé a mi cargo a sus dos hijos. ¿Aprobaste sus faltas? Las entendía. Él aprobó tu situación. Corona del Mar, California, marzo del 82. Él te ama. Sí. Bueno, entonces todo está bien. Lo arreglaremos. De forma diplomática. Te lo agradezco. ¿Hola? Miren esto. Hija, contrata a alguien para que te haga el aseo. Vale la pena. Ustedes son todo un par. Que Dios sea grande y se apiade de ti. ¿Y los chicos? Tu error hace necesario que te arrepientas ante Dios. Y para eso necesitas pasar tiempo a solas. Para reflexionar. ¿A solas? Sí. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están los chicos? Hablamos con Steve. Y quedó arreglado. ¿Qué? Si al nacer tu hijo, lo entregas en adopción, Steve podría dejarte volver a ver a tus hijos. ¿Dejarme ver a los chicos? No puede llevárselos. Está robando a mis hijos. ¿Dónde están, papá? En la escuela. Steve los sacó de la escuela. ¿Qué? Están volando ahora. Será mejor para ellos que vivan con nosotros. No. Eso no. Por Dios, papá. No. Es lo más correcto. ¡De este lado! ¡Cúbrelo! ¡Sí! ¡Yo lo cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¡Sí, Juan! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tómelo! ¡Ya! ¡Aquí estoy! Voy. ¡Termino! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Juéguen! Dejalo, déjalo. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Tengo algo para ti. Ella es nuestra hija. Nena, dile. Hola, soy tu nena. Di hola. Di hola. Hola, linda. Hola. ¿No es hermosa, madre? Sí, es una preciosidad. ¿Tendrá su custodia? Estoy obligada a entregarla en menos de 48 horas. No va a cuidarte cualquiera. Yo puedo pedir su protestante. Hola. ¿Papá? Hola. Mary. Sí. Llevo varios días llamando a los chicos, pero no con teléfono. Mary, Steve se los llevó de viaje. No podemos hacer... Sí, lo sé, lo sé. Sé que no puede darme esa información, pero mi marido trabaja con ustedes y ellos son mis hijos. ¡Mamá! 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 ¿Cómo te enteraste? Ay, Dios mío, canto. No te eches mucho de menos. Queremos que vengas con nosotros. Te quiero. Te quiero mucho. Jackie. Mi pequeño. Ven conmigo, querida. Cántale nuestra canción a Jackie. No haré, mami. ¿Te quieres? Flora. ¿Te quieres? También te quiero. Los amo. Sé muy buena chica. También te quiero. Me enamoré de Vile. Pero a ustedes... Los quiero aún más. ¿En serio? De verdad. Pasajeros del vuelo 203 con destino a la ciudad de Valladol. Pueden abordar por la puerta 2. Pasajeros del vuelo 203 con destino a la ciudad de Valladol. Te preguntarán si consideras incorrecta tu conducta. Tal vez en la parte extramarital. Este joven que es considerado un menor es más hombre que muchos hombres con mayoría de edad. Si tan solo comprendieran, si entendieran que este amor no tiene edad. ¿Ocurre que no hay excepciones ni atenuantes que autoricen el abuso de infantes si se les ama? Nunca he tenido un localizador. ¿911? No puedo estar más sin ti. ¿104? Yo te amo. ¿187? Quisiera verte enseguida. ¿Cómo supones que habrás afectado la vida de Vile a largo plazo? Espero que pueda aprender. Que el sexo es mejor en una relación estable y segura. Tu madre vino a verte. Te traje un suéter para tu cita de mañana. Está hermoso. ¿Por qué papá no vino a verme? ¿Está bien? Está bien. No lloremos. Tendrán los ojos hinchados mañana. ¿Y si no salgo bajo juramento? Saldrás y luces perfecta. ¿Has visto a los chicos? Una penitencia. Por ellos, da a esa niña en adopción y podrá ser redimida. No. Eso nunca. Hay un problema. No permiten ciertos lujos aquí, pero... Tuve una idea. Gracias. El día 7 de agosto, Mary Kay le tornó, se declaró culpable de abuso en segundo grado. Una chica nunca estará completa sin lápiz labial. Y algo de rubor. ¿Tiene un poco de lápiz labial? Su víctima, un ex estudiante, tiene tan solo 13 años. El día de hoy, Mary Kay oirá su sentencia en la corte del condado King. Corte del condado King, noviembre del 97. Debería ir a atenderse o enviarla a prisión por más de 7 años. Mary le tornó, es un adulto que abusó sexualmente de un niño de sexto grado. Está en tratamiento, ya es más realista y entiende lo que hizo. Señoría, Mary le tornó, heredó los genes que causan el trastorno bipolar de conducta. La depresión posparto es un momento muy devastador para la mujer que sufre bipolaridad. Ella quiso dejar atrás esta seria y terrible enfermedad relacionándose con este muchacho. Lo ve como un hombre. Ella lo ve como su héroe, su salvador. Y él la lleva desde la depresión a un estado casi de exaltación, donde se siente invencible y capaz, de hecho, compélida hacia los riesgos extraordinarios emocionales y sexuales. Mary no es mala persona. Es solo un ser humano que cometió un grave error. No veo lo que hizo como un crimen. Y mi hijo no se siente una víctima. Abusar es cuando alguien es forzado. Mi hijo no fue forzado y no es víctima. Yo le pido aquí y ahora, en nombre de Mary y de los seis niños que han sido afectados por esto, incluyendo a mi nieta y a mi hijo, que sienten una culpa insoportable. Por ellos, ponga a Mary en tratamiento. Le ruego que resuelva con el corazón. La cárcel no es para alguien así. Y eso lo digo como madre. Ruego a Dios que la sociedad perdone a Mary le tornó. Gracias. Señoría. Hice algo malo, sin tener derecho alguno. ni moral, ni jurídico. Fue un error. Y lo lamento. Le doy mi palabra de que no se repetirá. Por favor, por favor, ayúdeme. Debe ayudarme. Ayúdeme. Pedimos a la corte no confundirse por la apariencia orientada a la evasión de la bipolaridad. La pregunta es, ¿es posible darle libertad bajo juramento cuando ha corrompido la confianza puesta en ella, como maestra, como esposa, como madre y como adulto? He sido persuadida por la opinión de la experta, tanto como por los deseos de la víctima y su familia de que una terapia de grupo es apropiada. Señora le tornó, lo que haga fuera de prisión está en sus manos desde ahora. La condenó a seis meses de prisión, validando el tiempo cumplido a servicios comunitarios por tiempo máximo, a participar en programa de agresores sexuales por tres años, a continuar su tratamiento psiquiátrico, obligándose a toda prescripción, a asistir a evaluaciones psicológicas periódicas, incluyendo detecciones de mentiras. En este caso, la señora le tornó a la cumpleaños, no mantendrá contacto con la víctima. Y le advierto, señora le tornó, un cargo de abuso en cualquier grado revocará de inmediato la suspensión de la sentencia original y regresará a la penitenciaría por 18 meses. Normandy Park, Washington. Enero del 98. ¡Ahí viene! Hay reporteros de todo el país. ¿Querrán preguntarme sobre el bebé? Entonces, no les digas nada, ¿de acuerdo? No tenemos comentarios que hacer por ahora. Sin comentarios, gracias. Gracias, gracias. Con su permiso, con permiso. No tenemos declaraciones que hacer. Muchas gracias. Con permiso. Sin comentarios. No entiendo. ¿Cómo puede soportar todo esto? No me importa. Crecí entre cámaras. Puedo manejarlo. Te gustan las cámaras. Steve, soy Mary. Contesten. Levanten la bocina. Hijos, es mamá. Respóndanme. ¿No están? ¿Nicky, Mary Claire? ¿Cómo han estado? Steve, dile que los amo. Y que los echo de menos. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero que conozcan a su hermano menor. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa qué? ¿Usted no es Mary Kay? ¿Le tornó? Y le dije, disculpe, ¿quién? Y dijo, perdone, olvídelo. ¿Crees que sea problemático que pueda alguien reconocerte? No creo que vuelva a ocurrir. Mi momento por fin, mi momento por fin terminó. Mi momento por fin terminó. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que era una emergencia, lo votaron de la escuela. No sé si era una exageración o no. Voy a la tienda. Voy a la tienda. ¿Quieres algo? No, gracias. 3 de febrero del 98, 3 a.m. No veo nada. Hay problemas de visibilidad. Cambio. De acuerdo con los reportes, la niebla limita la visibilidad a 15 metros. Las autopistas no presentan accidentes hasta el momento. Este es el reporte de la hora. Cambio. Entendido. En el auto hallaron un pasaporte, 6,200 dólares y ropa nueva de bebé. Este no es un caso de intolerancia de nuestro sistema judicial, sino de una oportunidad que usted tontamente desperdició. Su conducta fue terriblemente egoísta, perturbadora y crítica. Queda pues suspendida la revocación y la sentencia original que declaré hace solo unos días de 18 meses queda imposible. Mary cumple 7 años y medio en una prisión del estado de Washington por abuso de infante. Nos vemos, mamá. Adiós, hijo. Mary tuvo al segundo hijo de Billy en octubre del 98 en prisión. Billy intenta casarse con ella, pese a que frecuenta chicas de su edad. Hola. ¿Steven? ¿Mamá? ¿Hijo? ¿Con quién estás hablando? El divorcio de Steven y Mary es definitivo. Desde su regreso a prisión, no ha visto a sus hijos. Como maestra, creo que es absolutamente imperdonable. Lo terrible no es haberse embarazado del muchacho, sino no poner atención la segunda vez. Me parece que... Mary pasó tres meses en aislamiento por enviar correspondencia a Billy ilegalmente a través de audios internos. Venga 13 años, ¿tendrán un hijo al que estarán obligados a cuidar? Creo que el estado fue poco comprensivo con una mujer que se condujo por amor. De acuerdo con el consenso, todos los jóvenes, los muchachos, fantasean con su maestra, ¿no? Claro que fantaseamos, pero son más inteligentes los que fantasean así. ¿Hablamos de que tuvo sexo con su alumno de sexto grado? Por favor. No todos los chicos inician así su sexualidad. Ambos dijeron estar enamorados. Así que no hay una víctima de agresión sexual, ni de violación, ni de abuso. Mary Kay le tornó. Espera salir en el año 2005. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!